Mi nombre es Rodrigo Salguero, soy ingeniero industrial, ingeniero de sistemas. He tenido la suerte de trabajar con el Cantón Alaucí, con el CAC municipal, y con el Registro de la Propiedad, con el doctor William Pinos, en el proceso de modernización del sistema registral, del Registro de la Propiedad. Es decir, vamos a poner un sistema que va a permitir tener seguridad jurídica y va a permitir que los ciudadanos incluso puedan hacer consultas a través de Internet respecto de sus propiedades y de sus bienes inmuebles dentro del Cantón. Adicionalmente, en este momento, pues, soy oferente y estamos a punto de ser adjudicado, me parece, la contratación del proceso de digitalización e indexación de todos los libros registrales históricos del Registro de la Propiedad del Cantón Alaucí. En definitiva, podría decir que, si es que llegamos a buen término, con el contrato de digitalización e indexación, estoy a cargo del proceso de modernización integral del Registro de la Propiedad del Cantón Alaucí, que está bajo el mando del doctor William Pinos en este momento. Entonces, pues, estamos muy contentos de que esto haya sucedido. Es un reto para nosotros porque el Cantón Alaucí y la ciudad de Alaucí, pues, goza de una reputación bastante buena a nivel nacional. El software que nosotros proveemos es, básicamente, capitaliza de las tecnologías de Internet, es decir, va a dar la capacidad a los ciudadanos de poderse interconectar y sacar información del Registro de la Propiedad a través del uso del Internet. Desde luego, el uso del Internet no restringirá que también se pueda obtener la información directamente en el Registro de la Propiedad, pero estamos automatizando procesos como caja, procesos de recepción de documentos, para que cuando los usuarios vengan al Registro de la Propiedad, sientan que su seguridad jurídica se ha visto protegida por estos cambios tecnológicos que se están implementando en el Cantón, como un Cantón de vanguardia. Y, pues, eso es lo que estamos intentando en este momento, traer tecnología y demostrar que el Cantón Alaucí está a la vanguardia de los procesos tecnológicos con respecto a la información de los temas de registros de la propiedad del Ecuador. Muchas gracias.